Buenos días mi gente, buenos días, aquí estamos llegando con el programa de la familia El Balón en Domingo Basilón con la parodia de hoy, buenos días a todas las familias que ya están en sintonía Ya llegué con la parodia y ponga mucha atención y se la compuse al líder del partido Renovación Ya llegué con la parodia y ponga mucha atención y se la compuse al líder del partido Renovación Con más de 60 años el hombre que es un tigrazo y el martes 30 de junio hasta se juez de motelazo Con más de 60 años Orozco que es un tigrazo y el martes 30 de junio hasta se juez de motelazo A una joven de naranjo en San José la citó para cumplir la promesa de un trabajo que le ofreció A una joven de naranjo en San José la citó para cumplirle la promesa de un trabajo que le ofreció Le presentó a una persona con la que le podía ayudar Ella le dijo es muy tarde y ya me tengo que marchar Enseguida le contestó que no se preocupara Que él en su camionetona la llevaba hasta la parada Ella no conoce San José y en la nave se montó El viaje se le hacía largo y la muchacha se preocupó Ella no conoce San José y en la nave se montó El viaje se le hacía largo y la muchacha se asustó Oiga decía pero por Dios santo decía sus adentros Pero si la parada es aquí por el hospital San Juan de Dios Donde están las paradas y los cruces de pava Pero para donde me lleva este señor Será que me lleva hasta naranjo en la camioneta Uy por Dios santo que buena gente dice Pero que va, pero que va, pero que va La joven de naranjo ya desconfiaba de él Y para colmo lo confirma cuando entraron a un hotel La joven de naranjo ya desconfiaba de él Y para colmo lo confirma cuando entraron a un hotel Uy por Dios santo dice Y aquí si se me complicó la cosa Dice que Orozco la empezó a tocar Con malas intenciones Y que si quería el trabajo Esas eran las condiciones Dice que Orozco le empezó a tocar Con malas intenciones Y que si quería el brete Esas eran las condiciones La joven forcejeaba Y una cortina se bajaba Ay por Dios santo que decía Todo lo que le esperaba A como pudo se escapó Y en una caseta estuvo escondida Y tuvo la bendición Que vio una patrulla de la policía Oiga y saben que dice el abogado Lo que dijo el abogado Que Orozco fue muy engañado Que el hombre está un poco viejo Y que la seña no ha captado Estará viejo para otras cosas Le dice pero como así El líder religioso Es criticado por la gente Y dijo en su declaración Yo me siento inocente El líder muy religioso Orozco es criticado por la gente Y dijo en su declaración Yo me siento inocente Como dando a entender Que el sí lo puede hacer Que lo cubre el liderazgo Para tomar cualquier mujer Como lo puede entender Que el sí lo puede hacer Que lo cubre el liderazgo Para tomar cualquier mujer Oiga como le digo El hombre no se cruza de brazo Sigue tomando fama Justo Orozco un gran tigrazo Ay por Dios santo Aquí le saludo a don Siriaco Bueno yo tengo 68 años Pero por Dios santo Yo no me arriesgo a tanto Verde este señor Si puede rajar Dicen que ya se había tomado La pastilla aquella Pero y hay de nada Le sirvió Porque lo dejaron Como dice el dicho Vestido y alborotado Mejor sigamos escuchando Entonces el programa El Balón En Domingo Vacilón Una producción De mi amigo El Cazador Barbosa Que me dio trabajo aquí Muchísimas gracias a todos Un buen día